Música Amigos como estan? Bienvenidos a este nuevo anecdotario Se los prometi y hoy se los cumplimos Que videos estan desmonetizados y por que? Esto aparte del desahogo que implica Tambien son una serie de reglas no escritas De cositas que te vas topando Y entonces en las piedras que yo he caido Tal vez tu no caigas Tu que eres creador Y los que no sean creadores nada mas por chismos Pues tambien se van a entretener Con las cosas que luego nos topamos Y con la triste realidad Para eso nos metemos a las entrañas de mi canal De Youtube Nos metemos aqui a videos Y vamos a ponerle filtrar Vamos a la parte de la monetizacion Y le ponemos no monetizado Aplicar y ahi me saldran los videos Que no estan monetizados Y cada uno me diran el por que Muchos de mis videos y de muchas personas Estan desmonetizados o bloqueados O este limitados Etc etc Por diferentes circunstancias Y algunos de los videos De hecho Algunos de los videos mas vistos De mis canales Lo cual implica Pues que nunca vuelvas a hacer Un solo peso Un solo dolar De todo esto Pero vamos a ver cuales son Si claro que si Porque no dice este Por ejemplo Bloqueo parcial de Que aprendimos en el 2020 Si nos vamos a la parte de monetizacion El video contiene material protegido Contra derechos de autor Dice A ver vamos a ver detalles Que aprendimos del 2020 Bloqueado en algunos territorios Dice que en el 3.38 Manches son un buen de minutos Un buen de segundos Hay veces que lo pueden desmonetizar Por un segundo Y aqui en este caso es Del 3.38 Al 6.43 La cancion Pues si Fue por eso Por la cancion de fondo Este es una joya Ana de la reguera Al volante No puede monetizar Ver detalles Y nos vamos Y tenemos algunas cosas De derechos de autor Es por la cancion Ella se llama Ana featuring Scarlett Y Ana la veracruzana Osea Ana de la reguera Cantando sus propias canciones En el volante El escorpion dorado Y no puede monetizar Porque Los autores No les gusta la promocion O no les gusta que ganes Dinero Después de subirla Obviamente nosotros No pusimos las canciones Porque se nos pega la gana Con Ana de la reguera Pues eran sus canciones Para su serie Y entonces pedimos permiso Dijeron Si adelante Pónganlos Nosotros nos encargamos De liberarlos Y tómala Que se queda desmonetizado ¿No? Después el video De concierto Con Will Smith ¿Por qué no está monetizado? Este no está monetizado Wey Paramount Pictures Osea Voy a hacer La cobertura Del evento De Proyecto Géminis En Budapest Con Will Smith Y entonces Me desmonetizan Por usar Este fragmento Del 135 Al 743 Por ese fragmento Me están desmonetizando Y así pasa cuando sucede Vamos a Aquí Tú puedes En las entreñas de YouTube Puedes recortar el segmento Si quisieras Entonces Eso voy a optar yo Por cortar Vean todos los segmentos Que tengo que recortar Son trailers Wey Son trailers De la película Y eso es lo que quieren Que recorte Pues adelante Que sea recortado Como Dios quiera Para que un día Vuelva a monetizar Eso Si bien nos va Listo Vamos al siguiente Mercurio y Magneto Obviamente va a ser Porque haya Cantado las canciones De Mercurio y Magneto ¿No? De un modo ¿Por qué qué? Invitas a una banda Una boy band Y están cantando Sus canciones Y YouTube A través del poder Que le han conferido A las disqueras Nos desmonetizan el video Además de la promoción gratis ¡Pum! Nos desmonetizan el video ¡Gracias! Y también obviamente Magneto y Mercurio Cuando subí Oigan Podemos subir Podemos cantar las canciones Sí, claro Hasta te firmo Lo que quieras Me mandaron la carta Y después cuando le enseñas la carta Te dicen No, pero pues con eso no Explota ya corazón Ahí va María Y Sugar Sugar Como cantamos esas canciones Del grupo que estoy subiendo Nos desmonetizan ¡Claro que sí! Calimba También saca su disco Hablamos de su carrera Calimba sí ha pasado Por varias disqueras ¿No? Entonces seguramente Tiene repartido Los derechos de las canciones Por más de una Y sí Es de OV7 Específicamente Enloquéceme ¿Y dónde guardo El corazón de Calimba? Como las cantamos Pues bueno Ahora resulta que En las entrevistas De los artistas No puedes cantar Sus propias canciones Que viva el internet Que se ha convertido En un pedo Más Que estar haciendo contenido En televisión Tradicional Hay otros casos Como el hijo Del santo Pues que está desmonetizado Por usar la canción De los luchadores En el principio Usamos 8 segundos Y por esos 8 segundos Todo el video Se va a desmonetización Así son las cosas Muchos Esto ya se los había dicho Varias veces Tú haces videos Conforme las reglas Que te están poniendo ¿No? Uno de los tantos problemas En YouTube Por ejemplo Es que Si a YouTube Se le ocurre Hoy una regla Y la implanta Pues la hace efectiva A toda la historia De tus canales O sea Si hace 5 años No existía la regla Te la aplican En los videos De hace 5 años Así es Así es El Capi Pérez Desmonetizadísimo Wey Desmonetizado El Capi Pérez Si nos vamos A los detalles De desmonetización Nos dirán Ahí si cantamos mucho Wey Todavía cantábamos Muchas canciones Y estuvieron muy buenos Los musicales Wey Pero nos desmonetizaron Video no apto Más información Si bueno Que tenemos Limp Bizkit La oreja de banco Chopsuit Etcétera Ahí ya como la haces de tos Por lo que chillo Es porque antes No existía la regla Y después Pues si existió Estos videos del mundial Les fueron cabroncísimo Y por ejemplo Este Mejores momentos En el mundial También está desmonetizado Si nos metemos A lo que sucedió En Rusia ¿Cuál es la razón Para desmonetizar este video? Díganme por favor Señor YouTube Y dice Video no apto A por poner Unos segundos De Only Ni para piratear Una canción Es legal Que tú puedas demandar A alguien Porque use Tres segundos O un segundo O dos segundos Tienen que hacer Ciertos compases Para que se considere Plagio Y ni siquiera Ahí cabrón Y aquí Si te lo aplican Por los segundos Que sean necesarios Por medio segundo Medio segundo Este fue También en el mundial De Rusia Contra Corea Desmonetizado Y están viendo aquí Las entrañas Están viendo todos los videos O se me estoy saltando Algunos Hay muchos de noticias Que pongo trailers De las películas Que estoy hablando Y lo desmonetizan Esta También fue por Only You Mi editor El George Le gustaba mucho Only You En Rusia Estaba enamorado Y la puso una y otra vez Y nos chingaron Este es el de Suecia Y también en el de Corea El de Perro Bermúdez El de Perro Bermúdez El del Quiquín El de Daniel Sosa El de Poncho Herrera De Bazooka Joe Iñaki El de Jaime Camil Es que esta Si cantábamos cabrón Este de la fase 3 y 4 We are the champions También tú Para que hago Utilizar la de We are the champions Unos cuantos segundos Y nos la friegan Nos vamos a otros videos La lista Sigue y sigue Todos estos videos Aquí lo están viendo Video no apto Video no apto Video no apto Hasta parece que es público Pero por ejemplo Este de Infinity War Esta fue una video reacción Creo que hicimos Mister X Andrés Navi Y yo Le fue cabrón Supongo que porque Hablamos de la película Y pondremos algún Algún pedacito Del trailer De la película De Avengers Pues no friega ¿No? Este video no puede Monetizarse debido A una reclamación De derechos de autor Este video Que se desmotizan Por canciones O por trailers Así O sea que los desmotizan Ya No hay monetizar No se la dan a ellos Y esto está curioso También O sea no solamente No te dejan monetizar Hay veces que Tú haces un video De 25 minutos Salen 5 segundos De una canción Y pues le dan Toda la monetización A esos 5 segundos De canción Psicosis y Super Scorpión Dorado La voz de Deadpool Este puede estar Muy bueno Este es Pepe Toño Y Scorpión Dorado Al volante Otra vez Las canciones Que cantábamos En aquel momento Todas Todo esto Se va a la fregado Reto de prendas También está desmonetizado Con Isa Vegas Te acuerdas Que hicimos Reto de prendas Ustedes no quieren ver A Isa Vegas En traje de baño Pues está bien Es su problema Pero nos desmonetiza 10 años de Marvel En el cine Tiene un debate Que hicimos En combo Cuál es mejor Estamos decidiendo Cuál es mejor Y también está Desmonetizado Y es porque sonaba La canción de Avengers En un debate Sobre el cine Básicamente una promoción Hacia las películas De Marvel Y como se escuchaba En algún momento El tema De Avengers De El soundtrack de Avengers También está desmonetizado Pues bueno Así las cosas muchachos Esos son los videos Desmonetizados Que tengo en mis canales Unos de forma injusta Y otros de forma Muy injusta Entonces Pues son las reglas Que no juegan Nos ensucia Y esto es para hombres Así que Vamos a seguirle pegando Y vamos a seguir buscando La forma En seguirlos entreteniendo Ya se los he dicho Varias veces Pero se los repito Por si no les quedara claro Aquí el chiste No es que un video Que esté monetizado Me vaya a volver millonario El problema aquí Es que si un video No está monetizado Hace que el alcance De ese video Se reduzca No llegue a las personas Tenga pocas visitas Y por ende Pues todo el esfuerzo Que hiciste Para llegar a mucha gente Pues no sirve de nada Si no monetizar Y llegara al mismo número De personas Pues chido Pues adelante El objetivo se completa Pero no Aquí pasa que Si no monetiza Obviamente Youtube A quien prefiera Darle visualización A los videos Donde puede meterle publicidad O a los videos Donde no puede Donde no quiere Donde ellos cambiaron una regla Y ya no se pueden usar canciones De los artistas Donde ellos dijeron Que el fair use O sea El uso justo De una rola No aplica Lo que sea El punto es que Lo desmonetizan Y le cortan La libertad De llegar Hacia todos los suscriptores De todas las personas Que nos han dado El privilegio Y el gozo De tenerlos como suscriptores De haberle dado Click En ese botón de suscribirse Y en esa campanita De notificación Pues vale madres Porque nunca vamos a llegar A ustedes Porque eso es lo que provoca Una no monetización O una monetización Limitada Eso es la realidad Y nadie puede discutirlo Eso es lo que siempre pasa Y más los videos Los videos más chingones Los de más visitas Ya lo vieron Muchos de ellos Están desmonetizados Y entonces el esfuerzo También Y toda la gente Que trabaja Alrededor de todos Estos videos Pues no puede monetizarse Y cuesta mucho más trabajo Mantener este desmadre Pero como se los dije Sin embargo Vamos a seguir Con todo Tratando de entretenerlos A todos ustedes He dicho Yo soy Alex Montiel Mientras tanto Vámonos que hay que espantar Pásenla chido Suscríbanse Y compartan este video Nos vemos en el cine Bye